Bueno, buenas noches. Estamos aquí después de una buena cena para los más golosos, ¿no? Con miel rica, artesana, natural. Cuéntanos un poquito tu producto. Bueno, pues es miel natural. Está cosechada en el Pirineo de Huesca y en la Sierra de Guara. Venimos desde Huesca y tenemos pues diferentes tipos de miel. Mieles de romero, mieles de romero y tomillo, de tomillo, de mil flores y mieles de encina. Luego tenemos derivados, pues el polen, tenemos varios tamaños, tenemos miel con frutos secos, con nueces, con almendras, con avellanas. Luego si venimos un poquito más para aquí, tenemos estos productos que son miel con jalea real, polen y propóleo, que es un preparado que hacemos nosotros en el obrador. O sea, gente que esté tocadita de la garganta ahora que estamos en este tiempo, propóleo, ¿verdad? Exactamente, todo eso es. Luego tenemos propóleos en spray, en gotas, en diferentes formatos, tenemos jalea real. Estas piruletas que veo por aquí, ¿no? También, sí, no tiene nada de azúcar, es hechas con miel también. Comilolas hechas con miel también. ¿Y cuál es el proceso más artesanal de aquí? Porque veo que tenéis de la colmena, ¿no? Directamente. Sí, la miel está extraída de los panales, o sea, los panales, centrifugada y envasada, filtrada y envasada. Es como se hacía antes. O sea, no hemos variado nada. Lo único que hemos variado es, pues que antes se daba a los extractores con manivela y ahora se da con motor. Pero realmente la extracción es igual que lo hacía mi padre y mi abuelo. O sea, producto artesanal, puede tomarlo cualquiera con todo tipo de intolerancias, ¿no? Bueno, hay gente que es intolerante a la miel, pero generalmente no. No suele pasar igual que al polen. Hay gente que tiene alergias al polen. De hecho, el polen es muy bueno tomarlo los niños porque luego no salen alérgicos, ¿sabes? Se inmuniza el cuerpo. Se inmuniza, exacto. Fenomenal. Pues aquí estaremos del 6 al 12 de octubre para disfrutar de productos tan ricos como este. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.